Con el fin de celebrar el día mundial de Star Wars, el día de hoy hablaremos de uno de los personajes más importantes en su gran universo transmediático. Una guerrera con la mente táctica pero el espíritu de una Jedi. Una usuaria de la fuerza que ha fungido más como una libertadora y comandante. Además de ser la aprendiz y hermana adoptiva del personaje más icónico de la franquicia. Por eso es que hoy te presento 13 curiosidades sobre Ahsoka Tano. Ahsoka Tano es un alienígena de la raza togruta sensible a la fuerza. E hizo su primera aparición en la película animada Clone Wars de 2008. Fue creada por Josh Lucas y Dave Filoni. Ahsoka nació en el año 36 antes de la batalla de Yavin. Fue reclutada para ser parte de la orden Jedi por parte del maestro Blo Kuna a los 3 años. Fue entrenada en el templo Jedi por el maestro Jedi cuando cumplió los 14 años. Fue asignada como el aprendiz paraguas de Anakin Skywalker. Por lo que por el tiempo que se desarrolla la serie Ahsoka tendría aproximadamente 49 años. La razón por la que Yoda le asignó a Anakin la tutoría de Ahsoka era con el fin de hacerlo más sabio y enseñarle a despegarse de la gente. Sin embargo y de forma irónica después de que Ahsoka abandona la orden voluntariamente tras ser inculpada del ataque al templo Jedi por Barry y Sophie. La indiferencia del consejo sumado al abandono terminó provocando que Anakin se enemistara más con los Jedi. Marcando un paso más para su camino al lado oscuro. Pese a que Ahsoka nunca ha hecho su aparición directamente en una película live action es la reina de las series desde el año 2008 especialmente las animadas. Pues es una de las protagonistas de Clone Wars un personaje importante en Rebels. Protagonizó varios cortos de fuerzas del destino así como historias de los Jedi. Tuvo su salto a live action en Mandalorian. Apareció en el libro de Boba Fett y recién en el año 2023 protagonizó su propia serie. Ahsoka no es una Jedi y no solo porque ella lo diga, sino porque literalmente nunca se gradua al rango de caballero Jedi al abandonar prematuramente la orden. Del mismo modo a pesar de practicar el uso del lado luminoso y las artes de los Jedi, Ahsoka no se rige por los códigos morales de la orden sino por experiencias propias. Además de que su modus operandi está más fomentado en el espionaje y las tácticas militares más que la de los monjes guerreros y guardianes de las bandas. Ahsoka fue cronológicamente en pantalla la primera en demostrar como el lado oscuro afecta a los usuarios de la fuerza. Pues cuando es infectada en Mortis por el hijo, manifestó los ojos amarillos y la piel grisácea. Sin embargo, posteriormente el padre revela que su cuerpo sería consumido por el lado oscuro, pudriéndose rápidamente hasta la muerte. Demostrando que cual narcótico ese poder es adictivo y mortal. Es interesante la relación que Ahsoka tiene con los mandalorianos, pues si bien la orden queda y los guerreros metalizados son prácticamente enemigos naturales, Ahsoka ha tenido una relación considerablemente sana con ellos. Pues se hizo amiga de la princesa y ex radical Bo-Katan Christ, a la par que le ayudó a recuperar su mundo de las manos de Lord Maul. Conoció y se alió con Dean Jarin y Grogu en la pelea contra Morgan Esbeth, y tiene de aprendiz a Sabine Gren, quien es una Jedi mandaloriana. La defensa que tiene Ahsoka con sus sables de luz es legendaria, esto debido a que Anakin la ponía a entrenar con los clones de la legión 501, quienes eran muy superiores a los droides y otros enemigos recurrentes que acostumbraban combatir. Haciendo de Ahsoka una de las espadachines más diestras, al grado en que pudo sobrevivir y batirse a duelo con nada menos que el general Grievous, hazaña legendaria para un Padawan. Y fue este entrenamiento el que la salvó de una muerte segura de mano de sus soldados cuando se ejecutó la orden 66. Si bien no es extraño para los usuarios de la fuerza o principalmente los Jedi utilizar diferentes sables de luz a lo largo de su vida, ya sea por las circunstancias o el desarrollo personal, Ahsoka es la única que ha usado propiamente todos los colores de sable ligados al lado luminoso. Pues su espada original era verde y posteriormente la complementó con un shoto amarillo. Durante el sitio de Mandalore Anakin le regaló dos sables azules y durante la época imperial usó dos sables gemelos de color blanco. Un mérito que no todos reconocen de Ahsoka es que fue una de las figuras más importantes de la alianza rebelde, siendo una de las fundadoras, pues usando la frecuencia de espionaje Fulcrum logró reclutar a muchos activos y células aisladas para la lucha contra el imperio. El peso de Ahsoka en la historia de Star Wars es mucho más importante de lo que se puede pensar, pues no solo es una de las heroínas más importantes de la guerra de los clones, liberando escenas de mundos del control separatista, sino que tuvo influencia e impacto en varios personajes que serían importantes durante la época imperial y la guerra civil galáctica, como los rebeldes de Lothal, So Guerrera, el Capitán Rex, entre otros, y prohibido olvidar que su partida de la Orden Jedi alentó aún más la caída de Anakin al lado oscuro. Básicamente se puede decir que desde la guerra de los clones, Ahsoka ayudó a escribir la historia de la Galaxia. Son curiosas las coincidencias que tienen Obi-Wan que no vi a Ahsoka durante sus duelos contra Darth Vader, pues en el clímax de las batallas ambos han sido los únicos en pantalla que le han roto la máscara dejándolo debilitado. Para más inri ninguno de los dos sucumbió ante el Lord Sith realmente, pues Obi-Wan se unió a la fuerza antes del golpe final, y se supone que Ezra Bridger salva a Ahsoka antes de morir, por medio del mundo entre mundos antes de la estocada mortal. Finalmente, todas las actrices que han interpretado al personaje tanto en voz como en live action han trabajado en Marvel. Ashley Exten, que ha sido su voz de las adaptaciones animadas, le dio voz a Dagger y Shriek en Ultimate Spider-Man. Ariana Greenblatt, que la interpreta de joven, interpretó a una gámora niña en Infinity War. Y finalmente, Rosario Dawson, que la interpreta de adulta, interpretó a la enfermera Claire Temple en la serie de los Defenders de Netflix, además de que le ha prestado su voz a Wonder Woman en el universo animado de DC. La realidad es que el personaje de Ahsoka es uno de los más interesantes y relevantes dentro de la historia galáctica como te lo he mostrado, y ciertamente todavía queda mucho que decir de ella. Si te gustaría que aplicásemos este formato a otro personaje, o si deseas la segunda parte de curiosidades de Ahsoka, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu suculento like, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te pases por mi canal que tengo más videos como estos. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y picar la campanita para estar pendiente de más videos nuevos. Por mi parte, eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima, chao chao. Transmisión finalizada.